Aunque poco a poco se va autorizando la práctica de algunas disciplinas deportivas, la gran pregunta es ¿cuánto puede afectar a los atletas todo lo que ha pasado hasta el momento con el COVID? Las disciplinas o el deporte no cambian, lo que cambia es un poco la preparación y la ejecución. Las mismas deben adecuarse y va a tener una afectación en la vida social. Aparte de eso, la afectación de la Administración Nacional, la economía, va a tener una influencia tanto en los atletas. Una de las preocupaciones del Comité de Deportes en Pérez Celedón es la posibilidad de que atletas dejen el camino deportivo. El mismo presupuesto del comité se va a ver recortado. El resultado de esto nos preocupa la desertación de los atletas en la práctica. Con el levantamiento de medidas de forma paulatina, en el comité esperan que la juventud sea la más beneficiada en la práctica deportiva. El Comité Cantonal de Deportes consideramos que estamos esperanzados de que esta emergencia nacional pase pronto y se levanten las medidas para que volvamos a tomar con calma las prácticas de las disciplinas del cantón polideportivo, las pistas y así poder no dejar que la juventud se envíe el camino y no realice malas actividades. Esto también lleva a un perjuicio del cantón y apaciguar también el entorno que ha llevado la emergencia nacional del COVID-19. Por el momento, el polideportivo en el cantón sigue cerrado.